Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema súper importante y les hago una pregunta. ¿Hambre y apetito son lo mismo? Sí tienen algo en común y es que nos incitan a comer, pero no son lo mismo. Vamos a empezar por lo que es hambre. Hambre es una necesidad fisiológica, es decir, nuestro cuerpo detecta niveles bajos de energía luego de nuestra última ingesta, es decir, que han pasado varias horas de que fue lo último que comimos. Ojo con no hacer caso a esta necesidad, ya que se prenden dos alarmas, una el dolor de cabeza fuerte y el otro el dolor de estómago. Y por otro lado tenemos el apetito y lo que les puedo decir del apetito es que es selectivo, es cuando sentimos el deseo de comer algo equis, algo que nos gusta. Les pongo un ejemplo, una vez que terminamos de almorzar nos queda un lugarcito más para eso, es decir, estamos llenos pero nos queda un lugarcito para ese antojo, ese caprichito, eso que me gusta. O por ejemplo vas caminando por la calle y de repente un antojito de algo dulce, eso es sentir apetito, entonces podemos ver que hambre y apetito no son lo mismo.